Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más en Ketorreal.com. Soy Rael, nutricionista Y hoy os traigo la pregunta que más nos hacen al día. No diría en semana, sino al día. Y es, tengo un evento, ¿qué hago? Entonces, lo que he hecho es dividir en cuatro fases un evento. Que sería antes del evento, durante el evento, justo después del evento y al día siguiente. ¿Por qué lo he dividido en esas cuatro fases? Porque en esas cuatro fases tenemos mano. Tenemos mano para hacer cosas que sumen a la hora de tomar decisiones. Y en un evento la toma de decisión es clave. Es clave. Y también hablaremos de qué analizar para aprender, cómo sentirnos. Bueno, pues vamos a hablar un poco del aspecto alimentario, físico y mental. Que son las claves para que todo esto tenga sentido. Y que podamos salir de esos eventos. Pero que realmente todas las fotos que os voy a dar son para toda la vida. Porque los eventos van a estar toda la vida. Entonces, da igual la dieta que lleves. Todo lo que os voy a contar es algo que merece la pena para intentar darnos cuenta que los eventos no van condicionados solamente por qué, cómo. Sino que un evento puedes disfrutar muchísimo simplemente con la compañía. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos con el audio. Sí que es cierto que quería hacer algo escuoto y creo que me he ido a casi 40 minutos. Así que perdonad por la chapa. Pero es una cosa que contesto mucho y tengo mucho en mi cabeza. Y entonces, pues me enrollo. Igual que ahora. Así que nada. Vamos para allá. Vamos a por el podcast y espero que os guste mucho. Pues vamos a empezar dividiendo lo que es un evento en las fases que tiene. Que son las fases de antes del evento, durante el evento y después del evento. Y luego, por último, tenemos al día siguiente. Esas cuatro fases son muy importantes de manejar. Entonces, vamos a ir desgranando cada una de ellas y cuando uno es consciente de en qué fase está y qué puede hacer, ya todo es mejor. El problema es llegar a un evento sin conciencia. Dejándote llevar y al final la droga es la droga. ¿Vale? El ver un croissant o ver pan tostadito con queso fundido. Pero eso es algo que o lo tienes más preparado, como los deportistas que hacen visualización, se mentalizan antes de un partido. O lo normal es que como vayas a decir, bueno, voy a portarme bien y solo digas esa frase y no seas más consciente, posiblemente caigas. Y caemos todos. Todos. Os lo comento porque muchas veces nuestro trabajo es quitaros culpabilidad. Muchas personas, ¿no? Al final, claro, vemos en redes sociales ese cuerpo perfecto. Tenemos a la amiga que de repente se coge su ensalada y parece que lo lleva todo súper bien en orden. Y de repente, pues a ti te cuesta más, ¿no? Entonces, deciros que, por nuestra experiencia, en este tiempo, pues hemos llevado gente de élite y todos al final caen. Porque es que es difícil. Entonces, no es que seáis raros, es que es lo normal. Si vivimos en un mundo de drogas, pues lo normal es que si somos, pues muy adictos, pues que llegue el momento que caigas, ¿vale? Porque la mente va a justificar siempre. Entonces, de primeras ese mensaje. No eres raro ni rara, no. No, es normal que la comida sea un problema, sea difícil elegir. Hay muchas comidas muy palatables, muy ricas, que vas al supermercado y quieres coger todas. Encima, a un golpe de clic te la pueden traer a la casa calentita. Es que es difícil, ¿vale? Entonces, primero vamos a pensar que somos humanos y que, bueno, pues si este evento se nos ha ido de las manos, no pasa nada. Quien lo consigue de verdad es quien se levanta. Así que, eso de primeras. Bien, entonces, vamos a hablar de antes del evento. Antes del evento, lo que hay que hacer, que antes del evento podemos estar hablando de la semana anterior. Lo que hay que hacer es mirar la carta. Siempre. Si vamos a un restaurante. Y si no, si vamos a casa de una amiga, oye, por WhatsApp, que a lo mejor por teléfono te da un poco corte, pero por WhatsApp, ya no nos da vergüenza. Entonces, le escribes y le dices, oye, ¿qué vas a poner, amiga? Cuéntame un poco. Entonces, de esa manera, o viendo la carta del restaurante o preguntar a quien hace el evento qué va a poner de confianza, pues ya de esa manera visualizamos y ya tenemos claro cómo vamos a comportarnos y qué elegir en ese evento. Eso se llama visualizar y eso se hace en cualquier deporte, se hace en muchos aspectos de la vida. Luego, muy importante, si sobre todo estamos bajando de peso, tenemos que entender que hay que ir sin hambre a ese evento. ¿Vale? Entonces, nosotros sí que recomendamos comer algo una hora antes. Y muchas veces, ¿no? La frase que te sale de la boca es, ya, pero es que voy a llegar sin hambre. Claro, pues eso. Vas a llegar sin hambre. Ese es el truco. Llegas sin hambre. ¿Por qué? Porque en los eventos vas a ver cosas que, como llegas con hambre, te vas a nublar y luego lo vas a pasar mal. No solo por la culpa, sino por la inflamación. Entonces, si tú llegas sin hambre, tienes poder de decisión. Y dices, no, no quiero pan. Y todo el mundo, oye, ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado que comí un yogur. ¿Vale? Un yogur con semillas o frutos secos y un poco de canela para que baje todo el tema de la glucosa. Y llegamos súper controlados porque ese yogur ha hecho su efecto en esa horita. Llegamos muy bien. Os aseguro que vais a comer. ¿Vale? Os van a poner ahí un cacho de carne y comeréis. Pero puede ser que, al tener menos hambre, pues a lo mejor las patatas que están ahí, seáis capaces de no probar ninguna. ¿Vale? Con la carne y con ese yogur de antes ya vais muy bien. Entonces, por eso es muy importante mirar cuál es la carta y mirar o hablar con la persona que genere el evento y luego ir sin hambre. ¿Vale? Proteína, algún fruto seco, es decir, proteína y grasas. Puede ser también un queso fresco o queso curado con unas nueces. Es decir, pero no metáis hidratos porque el hidrato, en ese momento yo veo que depende del hidrato, puedes subirte un poco la glucosa y lo que queremos es bajarla a tope para que llegue súper calmado. ¿Vale? Así que antes del evento, esto es lo que habría que hacer. Estupendo. Vamos ahora al evento. Acabamos de llegar al restaurante. Acabamos de llegar a la casa de nuestros amigos, de nuestros familiares. Bien, entonces, ya tenemos un poco claro que podemos comer y hay veces que, bueno, pues va a ser imposible. Pues nada. Entonces, de primeras, hacemos como ese robot que tiene la mirada a rayos X y que va revisando todo. Bueno, pues lo que hacemos es empezar a buscar las proteínas que hay en el evento. ¿Vale? Si hay canapés, vamos a buscar qué es pura proteína, si hay huevo, si hay carne, si hay pescado, si hay salmón y demás. Luego vamos a también analizar qué no podemos comer. Vamos a intentar olvidarnos del pan, olvidarnos del arroz, olvidarnos de la patata, lo que son cereales y demás. Y también, pues en el tema de bebidas, refrescos y todo eso fuera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser los amigos de la proteína. Tú buscas el hueco de la mesa donde haya más proteína, te sientas ahí, ¿vale? Si es de pie en un catering, vas al lado de esa proteína que puedes tomar, tu jamoncito y tu queso, ¿vale? Tú eres el que va a hacer más gasto porque vas a ser el que coma más proteína. Entonces, en un evento no vamos a tomar solo un tipo de proteína, sino ahí podemos mezclar sin problema. Luego, también chequeamos hidratos. Venga, vemos que hay una ensalada ahí por allí maravillosa, vemos que hay algo de que han puesto una sendivia, vemos que hay algo de tomate, no sé, verduras. Bueno, pues esas también son nuestras amigas o incluso caldos de verduras, alguna sopita que no tenga fideos. Todo eso puede también ser muy bueno, pero de primeras es la proteína. ¿Secundario? Bueno, pues algún vegetal. Algún vegetal que haya por ahí, pues me va a venir muy bien para llenar mi medio plato de esa ensalada o demás. Y también, bueno, pues lo que os he dicho antes de la llamada de la amiga, si la podéis decir, oye, ¿y una ensalada va a haber? Y entonces, bueno, pues de eso os aseguráis más el éxito. Perfecto. Luego, el tema de grasas. Buscar grasas en un evento es estúpido. Por eso muchas veces el llevar, digamos, ese porcentaje del 70% de grasa y demás nos pone la zancadilla en eventos. No va a ser un evento y va a haber la grasa para ti para que llegues a un 70%. Proteína sí, porque la gente usa la proteína y el hidrato a tope. Pero la grasa, pues por desgracia la pusieron muy mal, ¿no? En estos años le dijeron que era lo peor y entonces no la vas a encontrar. Entonces, lo que hacemos es que ese día nos olvidamos de la grasa. Vamos a por la proteína y a por nuestros hidratos de carbono en forma vegetal. Pero la grasa, bueno, oye, que hay mayonesa, estupendo. Que hay aceite de oliva, pues oye, me eché un chorrito encima de mi verdura, estupendo. Pero no intentar buscar una proporción de grasa para llegar a un 70% porque ha fracasado, ¿vale? Es rarísimo. Bien, luego, bebida. Pues refresco o no, pues lo que vamos a hacer es mi agua con gas. Eso de primeras, ¿vale? Y si alguien os dice, yo digo trucos que decimos a nuestros clientes que están ahí a tope, que están haciendo el plan con nosotros y crecen súper bien. O incluso gente que trabaja como comercial y al final son todas las semanas comidas con gente y se le va, se le va de las manos. Entonces, bueno, pues una de las cosas para evitar que realmente te estén ofreciendo alcohol todo el rato, pues una excusa que puedes decir que, como nosotros decimos, es una mentira blanca, pues es decir que estás con antibiótico. No, es que no puedo tomar con antibiótico. Y así te dejan en paz. O sea, fijaros cómo es una lucha social. Porque en cuanto tú ya has decidido tu comida y tú ya has decidido tu agua con gas y lo estés tomando y ya estás en medio de la comida, ya está. Si tú estás disfrutando. Si es que es lo que tenemos que ver. Es que lo complicado son los segundos antes en la decisión. Los segundos antes. Pero cuando tú ya has decidido y ya estás en la mitad de la comida, el que se está poniendo como un cerdo no está disfrutando más que tú. Te lo aseguro. Al tercer bocado de esa tarta ya el resto sobra. Y tú, sin embargo, estás ahí igual con ellos, has tomado la decisión y al tomar la decisión ya todo el mundo te ha escuchado. Ya no hay vuelta atrás. Y ya en ese momento te olvidas de la comida y estás disfrutando de las conversaciones y demás. Entonces, de verdad, hay que ser consciente de eso. Y muchas veces analizarlo de cuando hemos tomado una decisión y estamos en medio de mi ensalada y el otro se está tomando su filete empanado, estamos diciendo, ¿y qué diferencia hay? No le veo más feliz que yo. Y sin embargo, yo voy a estar feliz ahora porque me estoy pasando muy bien. Pero después también, ¿vale? Es muy importante que seáis conscientes de cuando comáis. Porque si vais a ciegas es cuando, pues al final va todo mal, ¿no? Bien, ¿qué es un evento muy especial? Oye, es el cumple de mi madre. Ese, no sé, es mi cumple. Es los 80 años de mi abuela. No lo sé. Bueno, pues tómate ese vino. Tómate ese vino tinto, ¿vale? Con tu agua con gas. Y que esto lo he dicho muchas veces, así la acompaña. Y cuando tengas sed, bebes agua. Y cuando vayas a disfrutar o a brindar, pues tomas ese vino. Con una copa de vino en esa cena te vale. Luego, tema de postre o de poder decir que no a frases, ¿no? De por un día o no pasa nada y demás. Además, el postre suele ser algo cargado de harinas refinadas. Eso va asociado al que tiene gluten, ¿vale? Y luego, pues en el resto de ese evento, pues igual te animarán a comer pan y cosas de ese tipo. Entonces, otro truco, que sobre todo ya te digo, lo usan los comerciales. Es decir que, no, es que estoy con las pruebas de intolerancia al gluten, ¿vale? Y te dejan en paz. Y ya está. No, pero porque tú tienes el poder y la suerte de haber comido antes del evento, ir concienciado y saber que me lo puedo pasar súper bien sin tener que ponerme como un cerdo, ¿vale? Porque al final es así, comemos muchísimo los eventos, demasiado. Y vas a conseguir, de verdad, pasártelo súper bien. Romper esas frases, ¿no? De por un día, si no pasa nada, pues vaya, vida de mierda. Pues no, pues es así, es mi modelo, estoy luchando por sentirme bien y hoy esto, pues va a ser un evento que voy a disfrutar, pero la comida no tiene que ser todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alguien os retuerce cuando os habla y demás, pues le decís eso. Oye, estoy tomando antibiótico o soy intolerante al gluten, estoy con unas pruebas ahí y no puedo tomar, es que me va a sentar fatal y de verdad voy a sentar fatal, por lo menos mentalmente os lo aseguro. Entonces, de postre, mi café o mi infusión. Si lo conseguimos, os aseguro que vais a aplaudir luego cuando lleguéis a casa, ¿vale? O vais a sentir muy bien. Que no lo conseguimos, no pasa nada. Es que es difícil. Es decir, estamos diciendo que es como jugar un partido con las élites y de repente ganes. Bueno, pues te vas a sentir muy bien, pero es difícil. Lo normal es que en un evento de este tipo, pues la gente caiga, ¿vale? El porcentaje es alto. Pero bueno, siguiendo las indicaciones que os estoy poniendo sobre la mesa, creo que os va a resultar más sencillo. Sobre todo, ser consciente es fundamental. Perfecto, pues entender que, en resumen, durante el evento, ¿vale? Es, somos amigos de las proteínas, las verduras son nuestras aliadas, nos olvidamos de las grasas en los eventos, si hay bien y si no, pues no voy a insistir en ellas. Bebida de agua o agua con gas, con un chorrito de limón, está espectacular. Y si es un evento muy, muy importante que hay que brindar, una copa de vino tinto sería lo mejor, digamos. De postre, intentar ahí escaparlo como sea. Y café e infusión, os lo tomáis. Si hace falta, le echáis un poco de ucurante para que tengáis ese sabor dulce y ya está cerrado, ¿vale? Entonces, esto sería durante el evento. Vamos con lo que vamos a hacer después del evento. Hay lo normal que evento sea o en comida o en cena, ¿vale? Entonces, lo vamos a dividir en dos y vamos a ver qué hacer en cada momento. Bien, vamos a pensar que es una comida, que yo lo recomiendo. Si vosotros manejáis los eventos en alguna ocasión, intentar siempre que el evento sea para comer. Para cenar, no. Cenar es lo peor que podéis hacer porque cronológicamente va en contra de las hormonas, os vais a inflamar, la insulina funciona peor. Intentar siempre que sea una comida, ¿vale? Incluso si vosotros cocináis un evento, que eso ya lo hablaremos en otro episodio, pues intentar que eso, invitar a los amigos para comer y hacerle a lo mejor esa pizza keto, pero que sea para comida, ¿vale? Porque de verdad que luego, si es una comida keto, posiblemente es que luego no cene, porque estoy muy saciado y he comido un poquito más de cantidad porque era un evento, ¿vale? Entonces, eso de primeras. Consejo inicial que sea comida. Vamos a intentar ver qué es eso, ¿no? ¿Qué es en una comida? Entonces, he acabado el evento. Lo que voy a intentar es ir a caminar. Está totalmente demostrado que el ir a caminar después de comer ayuda mucho a la digestión, ayuda mucho a metabolizar, ayuda mucho a la absorción de nutrientes, a la circulación, a que no retengas tanto líquido. Los italianos lo tienen claro. Se van media hora siempre después de cada comida toda la familia unida. Entonces, intentar buscar ese momento de iros a caminar. Es fundamental. Si os quedáis sentados viendo la tele, va a ser complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Como os he dicho, si de repente he tenido un evento, he mezclado proteínas, y he metido un poquito más de cantidad y demás porque había muchas cosas, pues puede ser que, sobre todo si llevo en cetosis, que por la noche tenga poca hambre. Ahí o no ceno, no pasa nada. No pasa nada. Lo ceno y ya hago mi ayuno intermitente, o me tomo un caldito, un caldito que me relaje, o si tengo un pelín de hambre, pues un yogur. Me tomo otro yogurcito y ya estoy, ¿vale? Intentar pensar que ahí podemos corregir bastante, bastante ese, no diría atracón, pero sí que ese evento, ¿vale? Y de esa manera ya estamos teniendo esas opciones para trabajar ya, o sea, levantarte, o sea, acabas de comer, acabas de tomar el último trozo y ya estás pensando en tranquilamente cómo hacer tu digestión, te vas a caminar y luego ya, pues si tienes hambre o no, pues no cenar. Entonces, ya fíjate, ya te estás levantando, ¿no? En vez de estar caído ahí diciendo, ay, lo ha cagado, lo he hecho mal. No, 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 ya empezamos. Si es que esto es la vida, si el que se levanta lo consigue, os aseguro. Siempre, siempre. Bien, ¿qué es cena? Complicado, ¿vale? Porque, claro, ya el tema de caminar, pues es difícil salir a caminar. A ver, si es verano es más fácil porque, bueno, pues estás cenando a las 10, a las 11 y tal y a lo mejor, pues salir a caminar por la noche porque hace buena noche. Pero en invierno con el frío, pues no veo a la gente por la calle. Entonces, bueno, pues ahí sí que, nada, irse a dormir, intentar que pasen dos horas si podemos. Es que ahí se complica porque si estás muy cansado y tienes que madrugar o lo que sea, pues no vas a dejar dos horas para irte a dormir. Así que, nada, ahí todas las pautas de lo que hemos dicho antes y al día siguiente, pues ahora hablaré de ello. Por eso digo que en las comidas hay más margen de maniobra. En las cenas, bueno, pues si puedes tomarte una infusión que te baje, si has comido un poquito más, bueno, pues también puede ayudar. Pero vamos, que no va a haber una solución así que vaya a romper ese estado de saciedad. Bien, entonces, como os he dicho, después del evento, justamente después, es lo que haríamos nosotros. intentar, sobre todo, ese caminar y luego, pues, ser conscientes de si realmente tengo hambre y no comer por costumbre. Si no tengo hambre, no como. Y vamos con lo último, la última fase, que es día siguiente. Vale, de primeras, lo importante es que va a haber, digamos, dos cosas que hayan sucedido. que haya seguido las pautas de Israel y que lo haya hecho bien, ¿vale? O, de repente, pues mira, me he comido ese pan porque no he podido decir que no, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. Entonces, que vamos por la parte de que lo he hecho bien. Genial, ¿vale? Si lo he hecho bien, lo que pasa es que he comido un poco más de cantidad. Genial, pues silente. ¿Qué vamos a hacer al día siguiente? Bueno, pues, al día siguiente, si lo he hecho bien, pues, de primeras, lo que voy a hacer es analizar el evento, darnos cuenta de, oye, pues mira, lo hice así, así, y empezar a grabarlo a fuego para otros eventos. Porque de eso tienes que aprender, porque has sido consciente. Y al ser consciente, al día siguiente analizarlo es más sencillo, te vas a acordar. Entonces, oye, pues mira, en vez de tomarme la hamburguesa que se tomaron ellos con patatas, yo me tomé mi salmón con ensalada. Bien, al tercer bocado, efectivamente, yo ya estaba feliz, porque ya la decisión estaba tomada, estaba tomando mi salmón, que encima estaba súper rico, y al otro le escuché decir que vaya hamburguesa más seca. Estaba yo feliz con mi comida, me tomé mi agua con gas, estupendo, y luego ya el otro se pidió brownie, y yo, sin embargo, con mi cafecito y con mi vaso hielo, estaba ideal. O sea, ¿se veía a esa persona que se ha comido la hamburguesa más feliz que yo por tomar o por introducir alimentos que a lo mejor son inflamatorios y yo no? O sea, ¿yo le notaba que se sonreía más, bailaba más, era más feliz de la vida o no? Porque claro, estoy hablando de comida. Si hablamos de alcohol, pues oye, está claro que si tomas siete cubatas va a cambiarle. Pero si hablamos de comida, ¿esa persona ha sido más simpática dependiendo de lo que coma? O sea, ¿os pensáis que sí? ¿O realmente da igual? A partir del tercer bocado ya todo el mundo es el mismo. Lo que pasa es que la toma de decisión y cuando te lo ponen y los ojos brillan, ¡ay, qué rica lasaña y tal! Pero al tercer bocado ya está diciendo, ¿quieres lasaña? Que es así, es así. Entonces, si tú lo analizas y dices, mira, es que tengo que ser fuerte solo los primeros cinco segundos de la toma de decisión y si encima ya vengo con la toma de decisión desde casa, va a ser más fácil. Entonces, analizarlo, por qué lo hice bien y grabárselo a fuego para otros eventos. Sobre todo, esto no va asociado a ser una lucha solo para bajar de peso, sino por salud, porque todo el mundo lo sabe. Si tú comes más o menos, más o menos, de lunes a vienes bien y el fin de semana te petas, engordas y no tienes salud, aunque sean dos días. Y eso ya lo hablan otros podcasts. ¿Es injusto? Sí, es injusto, pero la vida es así. Entonces, esto va un poco de ser consciente e ir generando callo y entender el por qué lo hice bien. Y al día siguiente lo analizo y sigo con mi estrategia tan ricamente. Ahí no hay que cambiar nada, no hay que pensar mucho. Sí que yo siempre pienso que si hemos comido un poquito más de la cuenta, aunque lo hayamos hecho bien, pues salir a caminar siempre, da igual cómo lo hagas, siempre va a ser bueno. Entonces, esa es la primera opción. Analizarlo, pero borrón y cuenta nueva. Es decir, lo he analizado y tal, he generado un poquito de callo, suma uno en mi puntuación, en mi karma he sumado uno, y ya está. Y nos olvidamos del evento, lo hemos pasado bien y ya está. Bien. Persona que lo ha hecho mal. Que iba con los deberes hechos, se comió el yogur, tal, sé qué, pero llegó la suegra y le miró y dice, como no te comas ese arroz, entonces, bueno, pues te tomas el arroz, tienes que comer el poste de tu suegra y lo has hecho mal. Lo has hecho mal. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que tampoco has disfrutado tanto. Es que, de verdad, que la comida tendría que ser algo muy secundario. La comida está diseñada para nutrirnos. No es una fiesta, no es una fiesta. Es nutricional total. Pero bueno. Entonces, llega por la mañana y ¿qué genera? Pues que la gente lo primero que hace es flagelarse, ¿vale? Empezamos a flagelarnos. Madre mía, cómo he pasado la tripa, cómo la tengo, habré cogido dos kilos, qué fatal, que no sé qué. Y estamos toda la mañana, pues no, desayuno, pues no sé qué. Flagelándonos. ¿Qué pasa? Que si tú no desayunas, después de haberlo hecho mal, los picos de glucosa han subido y han bajado y entonces, vale, tu mente, como no se siente bien, pues de repente estás empachado un poquito y no tiene hambre. Pero hay, amigo, cuando llega la comida, que de repente se juntan dos cosas. Una, los picos de glucosa que ha generado de hidrato de carbono que genera más hambre, que es una droga. Y luego otra, que tú, como te estás flagelando, pero no sales de ese hoyo, estás ahí, dándole vueltas, estás masticándolo, y hay un momento que dices, anda, qué hambre tengo. Y claro, bueno, pues, como ya la caga ayer, pues me tomo el cacho de pan. Y ya la cagas hasta en casa. Y claro, ¿qué pasa? Que del evento se convierte en que estás tres días, ah, bueno, joder, ya has salido de cetosis, que maldad, y no, ya has caído en la trampa. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, me levanto y digo, a ver, ayer me pasé, ¿no? Tal, pues ahora voy a hacer un día normal, borrón y cuenta nueva. Tengo que negociar conmigo y darme cuenta que no puedo de repente ahora buscar extremos. Es el peor momento. ¿Vale? Porque las hormonas están desreguladas y entonces van a poder contigo. Entonces, no, no, no. Tengo que pensar mis hormonas en regularlas de nuevo. Entonces, voy a desayunar aunque no tenga hambre, fijaros. Me voy a tomar aunque sea un yogur, con canela igual, frutos secos, y voy a empezar a invertir en regular esas hormonas. De esa manera, para la comida, llegaré mucho más calmado y en la cena también. Y, importante, salir a caminar. Ahí es clave. ¿Por qué? Porque la vida es negociación y no solo con el otro, sino contigo mismo. Entonces, lo que tienes que hacer es equilibrar, equilibrar la balanza. Entonces, si tú te has pasado y al día siguiente te levantas diciendo, lo tenía claro lo que iba a hacer, voy a desayunar, tranquilamente, déjate de ayuno, ni tonterías, y me voy a caminar o me voy a comprar, pero me voy a mover. Me voy a mover, seguro, me voy a hacer mi deporte, ¿no? Una hora. Bueno, tú vuelves y ya eres capitán general porque ya has negociado contigo, ya has cumplido contigo de nuevo. Entonces, ese negativo que tenías al día siguiente con ese positivo del día que nos hemos levantado con fuerza, pues se equilibra. Entonces, ¿qué sucede? Que ese día lo haces bien. Tienes que buscar la solución. Entonces, yo siempre os digo, intentar, si hay un evento, al día siguiente mentalmente ya poneros vosotros las tareas de cómo resolverlo, ¿vale? Buscar vuestro hueco para hacer esa actividad y que genere endorfinas, que os podéis sudar, que vengáis a casa diciendo, oye, cumplió conmigo, qué bien, fenomenal. Y ya veréis, como vais a comer bien, vais a cenar bien y al tercer día por ahí estáis que ya no os acordáis ni del evento y la báscula está aplaudiendo a vuestro lado, aunque os hayáis pasado ese día. Entonces, conclusión, la gente durante un adelgazamiento de 50 o 60 kilos falla, os lo aseguro, pero todos, pero es que no hay ninguno, es que son muchos kilos muchos meses, con lo cual siempre va a haber algo, siempre, ¿vale? Es raro que no. Entonces, ¿por qué esa persona ha llegado a quitarse 60 kilos si ha fallado en el camino? Por lo que os estoy diciendo, porque se ha levantado, se ha levantado la primera y ha dicho, ¿esto lo tenía claro? Es la boda de mi hermano, lo tenía clarísimo, pero al día siguiente ya estoy yo a tope otra vez y ese lo consigue. Aunque haya sido en el número menos 5, ha llegado al menos 50 porque se ha levantado inmediatamente y encima ha aprendido, ¿vale? De cómo se sentía, porque ese es el punto también final que os recomiendo. Tienes que analizar cómo sentís para igual, igual que os digo de hacer callo positivo de, oye, en este evento he elegido esto y la verdad es que lo hago con gas. Fenomenal, estupendo, no me ha hecho falta nada más, ta, 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 ta. Pues en otro lado, igual. Oye, pues esa Coca-Cola, qué mal me sentó, tal, no sé qué. Analizarlo, porque sí, porque está ahí, hay que aprender de lo malo, de donde más se aprende. Analizamos todo el evento, saco las conclusiones y dice, mira, para otro, no voy a cogerme esto, voy a cogerme aquello, ir por allá y ya está. Y borramos, borramos el evento y no lo pensamos más, ya está, no hay más que pensar, hay que seguir con nuestra vida y queriendo cuidarnos y seguir adelante, ¿vale? Y tener claro, de verdad, tener claro que lo más importante es la compañía, lo más importante es la compañía, porque tú te puedes tomar una pizza, pero si te la tomas solo no es lo mismo que estar con tus amigos hablando, disfrutando, no tiene nada que ver, ¿vale? Es que encima te sentirías horrible y sin embargo con tus amigos no, porque por lo menos, yo que sé, eso que te ha llevado, ¿entendéis? entonces, entender que los eventos lo más importante es la compañía, es lo más importante, entonces, si tú tomas buenas decisiones y pones estas reglas que te he dicho, lo más seguro es que puedas tomar buenas decisiones y si las tomas buenas, incluso en medio del evento vas a estar ya feliz, feliz, ¿vale? así que nada, esto os comento y esto es para siempre, es cierto que lo hemos hecho ahora porque vienen fechas de muchos eventos y entonces creo que es importante tener estas pautas claras en la cabeza, tanto para ese evento familiar como el de empresa como el de amigos, ¿vale? es muy importante y nada más, seguimos juntos todo este mes sacando más información, más podcast y yo animo a la gente a que estéis muy pendientes porque, bueno, para enero queremos sacar muchas cosas nuevas, la gente ya nos está preguntando, va a haber cosas de, bueno, de temas hormonales muy potentes, puede ser que nazca una comunidad muy chula, nuevos planes, para clientes antiguos, cosas muy, muy, muy importantes, así que nada, espero que sigáis a nuestro lado y que os guste todo este contenido y escribirnos para decir lo que os queréis que os juntemos, ¿no? en el podcast, que al final lo que queremos es que este micro sea vuestro y que si tienes algo en la cabeza que es que no te deja descansar y que no sabes hacerlo bien o lo que sea, pues pregúntanelo porque puede ser que nosotros hayamos pasado por allí ya muchas veces y te damos tres pautas y ya lo tienes, ¿vale? Así que escribirnos sin vergüenza que somos gente como vosotros, de verdad. Así que os mando un besazo muy grande de todo el equipo y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!